Él es Henri Donadieu, de origen francés, nació en medio de la Segunda Guerra Mundial y en los años 80, tras peligrar su vida se refugió en México, donde fundaría el mítico Disco Bar, el 9, volviéndolo un ícono de la escena nocturna y de la noche misma. Me llamo Henri Donadieu, soy nacido en Francia, radicado en México desde ya 43 años casi. Yo siempre me dedicaba a la noche, por eso el libro se llama La noche soy yo. Yo nací en medio de la Segunda Guerra Mundial, entonces me tocó durante mi infancia y mi adolescencia, una época muy interesante, una época donde lo que más nos importaba a mi generación era la libertad absoluta. Tuve el problema o el error de meterme en la política, yo de estudiante fue de los que prepararon el 68 en Francia, entonces me metí en política y la verdad después me iban a matar o me iban a hondir, entonces decidí escaparme, derré mucho dinero atrás, me fui absolutamente sin nada y me refugié a México, porque había venido de vacaciones como rico que era a México y me había enamorado de la renta, me había enamorado del país y no dudé dos veces, digo, me refugié a México a ver cómo me va y me ha ido muy bien. Yo, cuando llegué a vivir a México, no conozco la otra cara de México, la cara del subdesarrollo, la verdad, la cara de la repression hacia los homosexuales, y al mes imediato que llegué me atreve a abrir un lugar gay, que se llama Discover Nuevo, y decidí seguir siendo un lugar gay, de abrir el nuevo a todo el mundo y de poner a la inversa lo que había sido la conclusión de mi tesis de las ciencias políticas, para que la renta llegue a la cultura y de la diversión, y el nuevo lo pusiste al revés, para que la diversión perdure y de la cultura, entonces el nuevo empezó poco a poco a ser un lugar cultural también. Primero con exposición de fotos, de pintura con el cine club, después fui yo el pionero en México, fue quien introdujo a México por primera vez el rock en español, el rock de la movida. También fue quien descubrí las imágenes insolítas de Oro a Caifán, conmigo empezaron la maldita vencida, Café Tacuba, descubrí un ritmo peligroso, descubrí los primeros grupos punk como el Massacre 68 y todos los otros. También hice un cine club que fue muy famoso, y también el nuevo editó dos revistas, una que se llamó La Regla Rota y la otra La Pusmoderna. Esas revistas marcan el nacimiento de una corriente cultural que hoy en día son los intelectuales de hoy, que se llama La Contracultura. Todo esto y más se narra en su libro. De hecho en el libro La Noche soy yo, hablo del nuevo, pero hablo de otras cosas también. Yo a la época del nuevo tenía un lema que decía tengo que morir todas las noches para renacer al día siguiente.